Este es el momento en el que Lumbumberos voluntarios atienden el voraz incendio registrado en el barrio Villarela y segunda etapa. En el video se ve cuando los rescatistas con una escalera llegan hasta una ventana y empiezan a atacar las llamas que alcanzan un metro de altura y que se extinguieron por todo el segundo piso del inmueble. Es así como desafortunadamente encontramos daños materiales completos en una vivienda, la estructura colapsada del techo de esta vivienda, parte de la estructura del techo un 50% de la cocina y afectaciones en varios enseres como trompetas, ropa, electrodomésticos, desafortunadamente el icopor ocasionó muchos estragos en el tema del hollín, del muro. Según el oficial, al parecer en la vivienda habría entrado un volador prendido y caído sobre una cama. Pues nosotros realizamos la maniobra de extinción, la versión que da la propietaria nos informa que en el sector se estaba quemando al parecer mucha pólvora y que al parecer un volador pudo ocasionar este incendio. Nosotros no podemos precisar ni afirmar la hipótesis que da esta señora, pero es la versión que ella nos dice, que cuando ya reaccionaron en el tema de tratar de extinguir las llamas con unos extintores de la comunidad, el incendio se sofocó pero tomó fuerza en el colchón de esta habitación. Desafortunadamente se consume completamente los enseres de la habitación. Los bomberos hicieron un llamado a los ciudadanos para evitar que la pólvora ocasione emergencias como esta. Lo que tenemos es que buscar la forma de no dejar nuestra vivienda sola, informarle a nuestros menores que si están jugando tener la puerta o tener como salir de la vivienda, estar los menores en compañía de los adultos. En el tema de la pólvora, si escuchamos que están quemando o haciendo uso los vecinos, preferiblemente cerrar las ventanas porque un volador o cualquier de estas mechas puede ingresar por la puerta o puede ingresar por la ventana y ocasionar un incendio. En el inmueble, según las autoridades, viven cinco adultos y dos menores de edad. Por fortuna, el incendio solo dejó daños materiales.